Hoy después de tiempo nos reunimos, estamos juntos, amigos con los cuales compartimos tantas historias, tantos anhelos y tanto trabajo, para lograr que podamos decir que somos profesionales. Nuestra carrera nos ha llevado por rumbos diferentes, pero siempre recordaremos los instantes vividos en las aulas de nuestra universidad. Las clases, los profesores, los exámenes y todo lo compartido son huellas que quedan para siempre en nuestros corazones y que serán recuerdos imborrables que llevaremos en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve una animación gigantesca. La verdad no me esperaba que de un momento a otro poder ya iniciar una etapa de mi vida. Fue un gran logro y un inicio nuevo para más proyectos futuros. Estaba súper feliz y emocionada, sobre todo por haber logrado tanto y darles esa felicidad a mi familia. Súper feliz porque, como siempre dicen, la tercera es la vencida y de ahí ya adelante. Muy contenta, feliz por haber logrado mi meta. Me sentí emocionada, feliz de esta nueva etapa de mi vida. Me sentí muy feliz, la verdad, porque era un logro que no esperaba lograr. ¡Wow! Me sentí muy, muy emocionada, feliz. Muchos sentimientos a encontrar. Bueno, la suma de todo. Al final fue regresar y poder ya concretarme como un futuro bachiller, que ya lo soy actualmente, de la carrera de psicología. Creo que mi mayor logro fue terminar la carrera, ya que en el último año estaba esperando a mi bebito y terminé la carrera con mi bebito de apenas tres meses, entonces sí fue bastante complicado. Mi mayor alegría dentro de la universidad ha sido conseguir nuevas oportunidades, nuevas amistades y haber sido yo en toda mi diversidad, eso es lo que me hizo más feliz. Haber podido compartir con muchas personas y haber aprendido de ellas, y de los profesores también. El poder conocer a grandes amistades, el obtener mayor conocimiento, el conocer a profesores excelentes. Conocer nuevos amigos, el poder aprender bastante de la carrera. Mi mayor alegría fue poder conocer gente nueva, poder también culminar después de tantos años, fue un poco difícil, la verdad. Hoy, mi primer amigo en la universidad fue en Mayfield. Ari Perales, una de las chicas de clínica y súper chévere haberla conocido en el auditorio que era nuestra aula. En realidad fueron tres porque todos nos íbamos hacia el norte, entonces está Vanessa, Kimberly y Leni. Bueno, fueron tres, Danitza, Zureidi y Gloria y las conocí en la semana de integración. Fue Ana Roldán, fue mi primera amiga, la conocí en el auditorio en la semana de integración. Fue el curso de psicodinámica, no tanto porque fuera difícil, sino porque en realidad, como no me gustaba en ese momento, no era muy afín. Y aprobé, sí, pero no me gustó mucho. El curso que más me hizo sufrir fue bases biológicas. Uy, ese curso de psicopatología que me llevó hasta plazados, pero sí se pudo. Psicoterapia de pareja y familia. Estadística y psicopatología. El curso que más me hizo sufrir fue intervención en crisis y desastres. El curso que más me hizo sufrir fue el de taller de investigación, porque se me complica mucho lo que es la investigación. Para mí es muy tedioso ello. A mis padres, siempre, bueno, a ellos, a mi familia y también a la persona que me acompañará en mi proyecto de vida, siempre se los dedicaré a ellos. Se lo dedico principalmente a mi hijito, a mis papás y a mis hermanas. Y, bueno, a mi esposo y a mi abuelita que están haciendo. A mi mamá y a mi hermana, porque me enseñaron a ser una persona más resiliente. Este logro se lo dedico a mi abuelito, que siempre me apoyó durante mis años de carrera. Y, este, en el cielo. Y también a mis padres. Se lo dedico a mis padres, pero en especial a mi mamá, porque siempre he estado ahí apoyándome en todo lo que yo necesitaba. Este logro se lo dedico a mi papá, que está en el cielo, y a mi mamá también, porque ellos fueron los que me apoyaron durante toda la carrera. Se lo dedico mucho a mi mamá, a mis abuelitos y, bueno, también a mí misma. Hemos luchado mucho para estudiar y graduarnos. Pero lo irónico de todo esto es que hoy empieza la verdadera lucha. Seamos siempre valientes, compañeros, para lograr nuestros sueños, porque somos profesionales, porque somos psicólogos, porque somos villarrealinos. ¡Gracias!